los malos comentarios. Es que si usted va a opinar mal acerca de nosotros, acerca de alguno de nosotros, preocúpese por agarrar un diccionario y buscar bien cómo se escriben las palabras para que no pase vergüenza. Señores, acúrense con este. Excelente programa. Ojalá sea el último. Díganse, es el mejor programa que he visto. Nota. Soy ciego. Corazón, aprende a escribir primero. Esto es para jóvenes. Tú no me puedes decir a mí que un joven no ha tenido casi algo, que un joven no ha pasado por una relación tóxica. ¿Qué otro más hemos hecho? Depresión. Depresión. Que un joven no ha pasado por una depresión. Otro más, díganme, que hemos hecho pan. El ghosting. Que a un joven no le han gosteo, no lo han dejado hablando solo. Ustedes saben lo que le guste. O sea, no me lo puedes decir que no le ha pasado. ¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Los Escandalosos. Que dijeron que deberíamos llamarnos a los hediondos, pero ahí no fue. Que ese nombre nos pegaba más a nosotros. Pero nada. Nancy. Dime tú. Pero bueno, señores. Fluye. 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 Hoy tenemos una dinámica, señores. Calificando comentarios negativos. De hate. Los comentarios de hate. Este video va a ser dedicado para ustedes. Los haters. Yeah. ¿Quién empieza? Yo, yo quiero empezar. Yo no sé de dónde sacan tanta creatividad en realidad para tirar tanto hate. Más malo que se ve esa charlatanería. Tenían que ponerle hablando mierda a podcast. Oh, mi Dios. ¿Qué? Yo no entiendo. Yo no entiendo cuál es el odio. Dique. No, cuídate con este. Dique. Quita ese programa. Todas esas chamaquitas parecen un cocodrilo. Nada más. Entra el perfil. No quiero entrar al perfil. Porque nada más por el nombre de la persona que puso ese comentario. Da vergüenza. Bueno. It's a Maquita King. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Por lo menos, gracias a Dios, nosotros estamos aquí hablando mierda. Como ustedes dicen y nos pagan por eso. Ojalá ustedes estén aquí sentados hablando mierda y que le paguen por eso. Lastimosamente, se tienen que quedar raneando en su casa. Aparte que yo prefiero estar hablando mierda. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está allí? ¿Tú sabes? Eso. Diciendo, son tanto para esto. Que así fue una que hizo un comentario en estos días, en una de las publicaciones. Dique. No, que ustedes hablan mierda. Que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando me pongo a darle página para la izquierda, al expediente de la muchachita, yo quiero que tú veas. Esa es cogerita. Tú sabes, cosita. Tú supiste. Señor, asegúrense con este. Excelente programa. Ojalá sea el último. Díguete. Dique. Es el mejor programa que he visto. Nota. Soy ciego. Corazón, aprende a escribir primero. Señor, pero no lo estamos calificando. Así le doy un 100 de 100. No, ese tiene una creatividad. El de Ciego. Cita creativa es el de Soy Ciego. Sería algo que yo comentara. Nota. Soy Ciego. El town de 10. Yo, el único consejo que le voy a dar, porque así es que yo, por lo menos personalmente, te cojo más en serio los malos comentarios, es que si usted va a opinar mal acerca de nosotros, acerca de alguno de nosotros, preocúpese por agarrar un diccionario y buscar bien cómo se escriben las palabras para que no pase vergüenza. Porque me da más lástima la ortografía suya que lo que usted está poniendo. Que el comentario, literalmente. Por favor. Que no es el comentario. Es quien lo hace. Por eso es que a nosotros nos da trepito. O sea, ustedes pueden realmente seguir hablando todo lo que ustedes quieran. Al fin y al cabo, los seguidores más fieles son ustedes de los haters. Pero que lo que yo digo es, si a usted no le gusta algo, no lo vea. No lo vea. ¿Por qué? No lo vea. Nadie te está obligando a que tú lo veas. No lo vea. Lo que pasa es que en este paisito tienen como mala costumbre el opinar porque sí. Porque si usted no tiene una opinión que nos pueda ayudar, o sea, no lo haga como crítica. Porque usted puede escribirnos al DM porque nosotros leemos los DM. Y ponernos, ah, no, miren tal cosa, traten de mejorar. Ah, no. Ellos prefieren ir a los posts a acabarnos. Y sin ver el contenido porque al final los cortes no te dicen lo que es el video. La mayoría de veces. Son personas que están dándole para abajo al Instagram. Ay, me topé con el video. Ven los cortes y empiezan a hablar mierda porque sienten esa buena idea. Pero eso es más por aceptación porque ellos lo comentan para ver quién le da ahí el comentario y quién está de acuerdo con ese disparate que ellos dicen. Literal. Nada sigue, tira otro. Oigan, señores, es un programa muy bueno y entretenido. El que diga lo contrario tiene toda la razón. Ay, Dios. ¿Y qué fue? Ay, la gente se burla. No, ellos se pasan en verdad. Ese le doy un 8 de 10. 8 le faltó creatividad. Sí, le faltó como un poquito más de... ¿Como para que picara como un chismán? Sí. Sí, en verdad. Sí, le faltó como un poquito de creatividad. Y este, di que, coño, pero es verdad. Vayan a quitarse ese bajo a mi audits que hablando de relaciones. Ah, entra al perfil. Señores. No, pero nada más mira la foto de él, mira. Oh, my gosh. Pablito Juca. ¿Ok? Pero enseña la foto. Enseña. Tiene como que parece que está como en Najayo. Es verdad, jurado de relá. No, man. Eso no es un preso. No tienen pinta eso, ¿no? Que ese no tiene pinta de Najayo. Es lo que está joseando su recarga ahí. Ajá. Cuando viene a ver. Este. Ahora cualquier mocoso hace radio. Lo primero de todo, esto no es radio. Esto es un podcast. Aquí uno viene a Corace, a chilear. Si usted se identifica con algo que decimos, felicidades. Si no, amén. Que ese otro, estamos hartos de decirlo. Esto no es un programa. Mira, me voy a callar mejor. Esto no es un programa para gente muy, muy, muy adulta. Esto es para jóvenes. Sí. ¿Entiendes? Contemporáneos a nuestra edad. A nuestra edad. Que entienden nuestras vivencias porque les pasa a diario. Pero tampoco de que es joven hasta los 18, porque después de los 18 siguen siendo jóvenes. No, por eso digo contemporáneos a nuestra edad. La verdad, este contenido es para todo el que tenga la mente abierta a consumirlo. Exactamente. Y ya. Y que esté pasando por eso, realmente. Porque es lo que dicen. Digo, estos carajitos. Hablando de relación. ¿A qué edad que ustedes tienen una relación? A los 30. Valses habladores. Díganme, amigo. Díganme que su primera relación fue a los 30, a los 35. No, pero tú sabes que es lo peor. Que nosotros estamos hablando de relaciones amorosas. Tú te sientas con una persona adulta de aquello tiempo de cookie raquetán. Y los que te van a hablar de cómo salían incapaces para ir a majar con el chamaquito. O para ir a majar con la chamaquita. Cómo se embarazaron a los 16. Cómo se embarazaron a los 12. O sea, ¿y es un orgullo para ustedes? No. Sí, de que yo en mi edad. Yo en mi edad tenía cinco muchachos. Limpiaba la casa. Oye, qué orgullo. Qué orgullo. Yo gracias a Dios, la responsabilidad que tienes a estudiar, que gracias a Dios los cuatro estamos en eso. Ya yo por lo menos estoy graduada de una carrera, voy a iniciar otra. Aquí van a empezar la universidad. Aquí trabajan y se mantienen por ellos mismos. Entonces, no sé cuál es la necesidad realmente. No se enorgullezcan de eso, por favor. Ok, seguimos con los comentarios. Sí. Dale, Laura. Oye. Pero que digan... Es que son tantos que yo no sé ni cuál comer. Déjame buscar yo, que este es uno de mis favoritos también y pueden ser. ¿Cuál? Bueno, mi consejo es a los cinco, deben llevarlos a una estética. Oye, Katy, skin, que vamos para allá todo. Hacerse una limpieza facial, porque eso no deja que uno se concentre en el tema que están debatiendo. Aparte de que son muy desabridos. Como que el acné no es algo natural. Mi mamá, yo me hago mi skin que es en la mañana y en la noche. Todos los días. Independientemente de la persona que tenga acné en la cara, eso es algo natural. Eso es algo natural. La gente está tan acostumbrada a ponerse 100 kilos de face up, que cuando ven una cara normal... Eso abasto. Eso abasto. Es ligero. Que me la cura pila. Me la cura pila como se empalcha la cara del face up y pone, di que, natural. 100% di que, miren esa belleza natural. Si yo te agarro con esta silla. Oh, Dios. No, porque yo estamos... Nosotros salimos así como estamos aquí, abren la cámara y ya, para cuando me vean a la calle sepan que estoy yo. Yo prefiero eso, hasta de fingidora, di que con 800 kilos de maquillaje y di que privando en perfecta. Ah, porque a ustedes no les salen espinillas. No les salen, no les salen punto negro, no les salen ojeras, no les salen nada de eso, porque ustedes son perfectos. Ellos están acostumbrados a endiosar a las personas que trabajan en los medios, por eso es que... Que todo tiene que ser perfecto, loco. Exactamente, y uno vive, y uno vive, se llena un arte. Óyeme, en verdad, muchas de las personas que están en los medios tienen culpa de eso, por querer vender tanta perfección. Tanta perfección. O sea, pero realmente es también la suciedad que hacen que ellas tengan que tomar ese tipo de medidas. Porque, por ejemplo, mira, o sea, nosotros porque somos jóvenes, gracias a que tenemos una mentalidad madura, se podría decir. Para la edad que tenemos. Exacto, y sabemos que todo eso es natural, pero si tú, si tú dejas que eso con mentira de la gente te afecte, tú, o sea, haces cosas que tú no quieras hacer. Vas a vivir para el público. Exactamente, vas a vivir para el público, porque, ah, no, te sale un, por ejemplo, una espinilla, ay, Dios mío, ya tengo que tapármela, no puedo salir así. Te sale una estría, ya tengo que operarme porque tengo una estría. Tú me entiendes, entonces, eso es como lo que las lleva a tomar ese tipo de decisiones, entonces, como que... Que de eso mismo estaba yo hablando el otro día en un live referente a eso, que las mismas personas, porque yo estaba haciendo un live, yo sé que yo tengo la nariz grande porque yo me levanto todos los días frente a un espejo. Yo también lo sé, no tienen que decir nada. Y me veo, yo sé que la tengo grande. Si yo tuviera lo cual tomé, lo opero mañana mismo, pero no por ustedes, sino por mí, porque soy yo la que no me siento cómoda con la nariz. Entonces, yo estoy en un live el otro día, en TikTok, y agarra una muchacha y me pone, dice, ¿qué? Tú eres muy linda, pero tú deberías operarte la nariz. Y yo dije, señores, dejen de hacer eso, porque ustedes son los primeros que le causan inseguridades a las personas. Exacto. O sea, otra cosa que quiero responder a base de ese comentario, dicen, no, que ustedes son muy desabridos, tienen que dejar su doble moral. Cuando nosotros lanzamos la publicación de la foto, digamos, de tener un podcast, lo primero que nos dijeron fue, no hablen de farándula. No hablamos de farándula porque realmente, aparte de que, o sea, no es por ustedes, no nos interesa, a mí no me interesa hablar de la vida de nadie. Ah, que hacemos contenido sano, que son unos desabrios, que qué aburrido. Dígame. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué hagamos qué? ¿Qué? Acrobacia. No, porque esto es canquimanía aquí. Pégate y gana con el pachá. Oigan este, de que mejor hablen del calentamiento global. ¿Para qué? ¿Para que ustedes no lo vean? Exacto, para que no lo vean. Porque hicimos un contenido educativo, trajimos una psicóloga y de todo, y vete a ver el video. Sobre la depresión, que también te dicen que la depresión no existe. Ese comentario me quilló pila, ¿verdad? Y están diciendo también, como a mí me dijeron, como tú eres rica, tú no puedes hablar de depresión, eso no tiene que ver, edúcate. Payaso. Déjame ver qué otro encuentro por aquí. Oigan este. El nivel de estatus de una persona no tiene que ver con que padezca alguna enfermedad mental, sepan eso. Gravesen su cabeza. La gente me tiene un poquito harta, la verdad. Oye, gracias a Dios que nosotros en verdad tenemos la mentalidad que tenemos y que prácticamente nos curamos en salud con ese tipo de cosas. Porque realmente ustedes no saben qué tan fuerte una persona pueda tener la mente para aguantar babosadas de ustedes. Claro. Eso fue lo que yo dije en un capítulo que no salió. Me puso muy triste que no saliera ese capítulo, que fue... Voy a volverlo a grabar de nuevo. El de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo era el título? Como ventajas y desventajas de su figura pública. Sí, tenemos que tirarlo. Que había dicho que realmente es porque ya uno está capacitado para soportar ese tipo de cosas, al menos yo. Pero que la gente debería de ser un poquito más empática en cuanto a los comentarios que hace. Porque tú no sabes cómo eso puede afectarle. La vida personal de la otra persona. Lo que dije en ese capítulo fue que quizás tú hagas un comentario en forma de chiste, de burla. O sea, ok, tú chiste, puede durar cinco minutos, pero tú no sabes si a esa persona en su mente le duren días, meses, semanas, años. O quizás nunca se le olvide. ¿Entiendes? Entonces, está bien que tú... O sea, no es a ti. Ok, no es a ti. Eso a ti no te afecta en nada. Pero hay que tener empatía y ponerse en el lugar del otro. Exacto. Por favor y gracias. Esa y otra. Se la han cogido conmigo. Que no me calles. Ay, sí. Mírala aquí, mírala aquí. Yo lo tengo aquí. Que no te calles la boca, hermana. Amor, deja a los demás hablar. Están astareados. Señora, hay veces que cuando no hay un tema donde fluyen o lo que sea, yo tengo que meterle. Claro. Porque ni modo que no quedemos aquí locos atrás de que... Aparte que Laura, de los cinco, es la más extrovertida. Nosotros somos muy... así, muy tranquilos. A mí se me hace más fácil sacar de abajo de donde no hay que a ellos realmente. Porque ellos no son personas como de expresarse como mucho. ¿Entienden? Que esa es otra cosa también. Hay veces que cuando yo no digo las cosas se me olvidan. Si yo no las digo yo mismo, se me olvidan. Entonces, hablo encima de otra persona. Por lo menos en cuanto a eso, porque en eso sí les voy a dar la razón, porque se oye como un poco molesto. Sí, hay que respetar los tiempos. Sí, exacto. Perfecto. Yo no tengo problema con eso. Para mí son... suélteme en banda. Yo hablo demasiado. Suélteme en banda. Májate, dile uno tú, Ángel. Esto es para hablar. Déjame ver, Manny. Estaba diciendo uno. Lo que tú tienes son los mejores ahí. ¿Cuál, Manny? Esto se hizo para hablar y quieren que yo me calle. Pues dígale que no. Que no me voy a callar. Habla más ahora. Claro. Tú sabes. Y soporten. Que no le hagamos caso a los comentarios positivos. Bueno, aquí están haciendo uno. Ah, no, pero eso no es negativo. Que no le hagan caso a los comentarios positivos. Está bien, gracias. Todos hablando sin experiencia. Dice uno aquí. Experiencia que tú tal vez no tienes. Porque a ti, lo primero que te interesó al tú crecer en tu adolescencia fue salir a la calle a hacerlo mal hecho. Tal vez por eso, tú no entiendas. Ustedes no entiendan este tipo de contenido. Yo lo he dicho y me han funado por eso. Y lo voy a seguir diciendo. Esto es un contenido para personas de nuestra edad. O personas que se sientan identificados con lo que uno habla. Yo no tengo problema. Yo no, no, perdón. Yo no soy la causante de que usted salió a temprana edad a casarse, a tener un carajito, una carajita a los 14 años. Yo no tengo culpa de eso. Yo tengo 21 años. Esa muchacha tiene 18 años. Por igual, las edades. Y nosotros tenemos otro enfoque. No estamos en eso. Exactamente. Y otra cosa, que no necesariamente tú tienes que tener 40 años para tú tener experiencia en algo. Exacto. Que no sé cuántas veces lo voy a tener que decir. Nos cuestionan demasiado de lo que nosotros decimos porque somos jóvenes. Pero yo te apuesto que cada uno de los que está sentado aquí tiene más mente que todos ustedes. Los que comentan esos disparates. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar con mi mamá. Porque tú sabes que a medida que uno crece, uno va teniendo más confianza con sus padres. Y uno va como que hablando más con ellos. Y una vez yo me senté a tocar un tema con mami. Y mami me dijo, pero yo no sabía que tú pensabas así. Porque tú sabes que realmente uno observa mucho y aprende mucho. Y aunque uno no tenga la vivencia, o sea, que haya pasado por eso, uno observa. Y uno puede emitir una opinión y uno tiene opinión propia. Entonces, uno habla en base a eso. Pero, haya usted. A mí me han dicho mucho que todo lo que decimos aquí tenemos razón. Lo que decimos. ¿Por qué así? Lo que pasa es que la gente que no analiza el contenido, que ni siquiera lo mira y se ponen escribidos y parate. O sea, yo no sé cómo una persona se toma el tiempo de ponerse escribidos y parate en un teléfono. Eso yo nunca lo voy a entender. O sea, yo nunca he hecho eso. Eso lo hablamos en el video que hicimos. También, yo nunca he hecho eso. Señores, pueden buscarme desde el 2016. Que es que yo vengo utilizando las redes sociales. Haz desde el año. Un comentario negativo que yo le haya hecho a una gente. No lo van a encontrar. Le pago 50 al que lo encuentre. 50 mil pesos. No lo van a encontrar. Yo nunca he hecho un comentario negativo a nadie. Yo nunca he hecho un comentario negativo a nadie. O sea, fue la necesidad. Que yo ganó con eso o nada. Yo nunca he podido de que ir a una página, a alguna red social o al Instagram de alguna chica, chico o algún proyecto a comentar algo negativo. Porque existen las críticas constructivas. Exactamente. Las críticas donde usted comenta y habla y usted con eso puede ayudarnos a mejorar. Pero no lo haga acabando a uno. Porque no hay necesidad de eso. Concho, le mal. Y mira, me estoy controlando hoy, en verdad. Sí. Estoy más tranquila. Estoy tranquilita hoy. Pacífica. No, porque estamos chileando con el tema. O sea, ya... Ay, yo le conté que estoy curando. Exacto. Ya uno está curado en salud con tantas cosas. Un encuentro que me da mucha risa. A lo de reconocido que tenemos que entrar. Que ahí, mira, ahí hay 800. Y ahí te dije, Jesús, pero ellos no tienen chiste. Qué disparate. Cank y manía somos nosotros ahora. Que sí, que yo lo dije. Sin relajo, sin nada, hablando seriamente de qué rayos trata este bendito programa. No entiendo a nothing. Esto es de todo. De verdad, no sé cuál es el concepto del programa. Para mí son un grupo de niños de papi mami frente a una cámara, un micrófono hablando disparate. Ya hicimos este que es uno de mis favoritos. Dice que hay apoyo, solo falta talento. Sí, es el favorito. 10 de 10. 10 de 10. Es de un 100. Mucha creatividad. Pero en verdad, mi comentario favorito es el de... Ustedes tienen más pasado que futuro. Sí, es uno de mis favoritos. Ustedes tienen más pasado que futuro. No sé a qué se quiere referir con eso exactamente. Si es que tenemos mucha experiencia vivida o si es que tenemos más pasado que futuro. O sea, que no vamos a llegar a nada. Tiene como doble sentido, pero es uno de mis favoritos. Sí. Yo lo veo como... Como que tú me entendiste. Sí, manita. Está bien. ¿Ustedes lo entendieron? No, yo sí. Todos se quedaron en el aire. O sea, él dice, tiene más pasado que futuro. Se puede referir a que nosotros hemos tenido mucha experiencia vivida. O sea, a la corta edad que tenemos. O se puede referir a que tenemos más pasado, o sea, que no vamos a llegar a ningún lado. Ah, bueno. ¿Entienden? Eso es lo que él quiso decir. Eso fue que no vamos a ningún lado. ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Y por qué tiene que ser eso? Ay, hombre. Pobre nosotros. Toda esa gente que está loca que uno le invita a mi gente, tienen la puerta abierta. Vengan para acá. Para el podcast. Para que no se quillen. En verdad sería heavy. Dicen que invita a haters. Gente random así, sí. En verdad sería como gente invita a como haters. Así como ven acá tú. Exprésate. Dí todo lo que tú quieras decir ahora. Y yo te apuesto que no van a decir nada de lo que dicen en los comentarios. No lo van a decir en la cara. Te lo juro, te lo juro. Esa idea está súper buena. Es verdad, está heavy. O sea, a una persona de esas que comente algo negativo. Decirle, estás invitado para el próximo capítulo. Ven. Oye, el balón la mata de toda la pantalla. Sí, porque yo te apuesto que lo invita a mí no viene. Tú lo veas aquí. Ay, qué bella tú eres. No, es que no van a venir. No van a venir. No lo van a hacer. No, no van a venir. ¿Para dónde? Pues los manos tienen vergüenza. A mí el que me cura es el de Scania. Que me han cogido con la muchacha ahora. Que ella va a salir embarazada. Que esa la veo yo. Que no sé qué. Peor que fulano de tal. Señores, ustedes tienen que dejar de hacer comparaciones en redes sociales. Que a alguien le haya pasado una situación no significa que a mí me vaya a pasar lo mismo. Fulanita es fulanita. Yo soy yo. ¿Entienden? Gracias. Sí, porque se la ha cogido con esa comparación. Con compararme, ¿no? Yo no soy... O sea, no estoy rebajando a esa persona. Porque cada quien hace las cosas como piensa que es mejor y está bien. Pero yo no soy así. Yo tengo mis ideas muy claras. Yo sé lo que quiero para mi vida. Lo que voy a hacer con mi vida. Y punto. No digo que tener un hijo sea algo malo. Pero siento que hay mucha gente que como que... Dilo. Lo sataniza. O sea, como que lo pone súper grande diciendo que un bebé es una bendición. Y realmente sí lo es. Pero también es una responsabilidad. A esta edad que yo tengo, yo no puedo tener un hijo ni lo quiero por ahora. No lo voy a tener. Tense tranquilo. Que yo salga con una ropa un poco... Pronunciada. Pronunciada. A veces no quiere decir me gusta esa forma de vestir. O sea, me siento cómoda. Me siento nice. Y tampoco es que salga así todos los días por la calle. ¿Entienden? Gracias. Ya. El canal tiene su caca bien puesta. Bien puesta realmente. ¿Qué es lo que dije? Por eso que me acaban. Te bugeaste un poco. Por eso que me acaban. Aparte, yo me siento cómoda con mi cuerpo. Me siento bien con cómo yo soy. Y si a mí me gusta ponerme una ropa a esta edad que yo tengo, me la voy a poner a qué edad me la pongo a los ochenta. Así es que llego. No, tiene que ser ahora. Que yo me siento bonita, me siento linda. Me la pongo ahora. Si usted no se la puede poner, mala suya. Lo siento mucho. Pero en medio de eso lo que pasa es que hay mucha gente insegura que hace su comentario como... Y se reflejan en otras personas. Que la mayoría de los malos comentarios suelen salir de personas así. Eso es todo. Yo les recomiendo, perdóname, que trabajen su autoestima. Que trabajen su autoestima. Y ya porque una persona que está segura de sí misma, yo no creo que tú la veas haciendo ese tipo de comentario en las redes sociales. O una persona que esté realmente ocupada, haciendo algo bueno por la patria y productivo, no va a estar... Eso es lo que digo. Nos mandan estudiar, pero ellos están acostados en una cama con la gaña, haciendo comentarios. ¿Tú crees que una gente que tenga oficio va a tener eso? Comentando, haciendo unos párrafos así. No, no creo realmente. No. Imposible. Y uno le tiene que mandar... Cuando usted me traiga la cura del cáncer, yo acepto su comentario. ¿Y el hueso? Nunca. Claro, ¿verdad? Ojalá que sí. Como que te pasaste una poca. Un poquito. Le pusiste un chin de sopita. Un poco de cola. Y que ese programa se puede llamar sin nada que hacer. Está bien ahorita. Eh, señores, así mismo como estamos dedicándole un video a los haters... Que no es dedicándole un video, curándolo con su comentario. Porque yo a ustedes no les voy a dedicar nada. ¿De verdad? Toma, brula. Curándolo con los comentarios. Queremos agradecerle también a las personas que dejan comentarios positivos. Eh, los leemos todos. Sí. Absolutamente todos. Los consejos también que nos dan. Sí, también. Por igual. Y los hemos puesto en práctica también. Sí, en verdad. Sí, hemos mejorado mucho con muchísimas cosas. Con muchas cosas. Porque eso es lo que le decimos. Usted puede hacer comentarios. Si usted lo hace de buena manera, se le va a aceptar. Sí, claro. Pero es que ustedes quieren brillar. Quieren brillar. Tienen como ponerle un poco más de sopita. Los cinco minutos de fama, tú sabes. Sí. Entonces, nada. Realmente, gracias. A todas las personas de las que estamos recibiendo apoyo. Las pocas. Las pocas. Pero están ahí. Somos los más odiados. Sí, los más odiados. Yo no entiendo. El escándalo está en los comentarios. Cuando nosotros empezamos esto, no sabíamos que iba a ser así. Sí. Ay, Dios. Mi amor, que yo creía que ellos iban a ser influencer y alguien el otro día. ¿Influencer de qué? ¿Influencer de qué? Uno tratando de hacer algo bueno. Le damos las fotos que nos comentan todo el mundo. Nosotros te dicen, coño. La aprendimos. Ahí quedamos. De que vamos a tener aceptación. Vamos a aprender. Pero aprenderla a dónde. Por la casa. Por nuestra casa. Yo creo que de la sesión de fotos no debimos pasar. Bueno, te están como burlando ya. Espérate, que te guste como lejos. No, es mentira. Es mentira. Es curándome un ching. No, loco. Y toda esa gente que empezaron después del segundo capítulo a decir que nosotros deberíamos seguir con nuestras vidas y cerrar esta mierda. ¿La no digas? Sí, te lo juro. Hubo un par de personas que comentaron acerca de eso. Que cerraramos esto. Que nosotros no servíamos para esto. Señores, nosotros con el tiempo. O sea, las personas, no nosotros. Las personas con el tiempo aprenden. Claro. Hay muchas cosas. Perdón que te interrumpa. Eso le pasa a todo el mundo. No es nada más a nosotros. Miren, por ejemplo, un alofoque. Mi papá. Tu Daniel. ¿Cuántos días hace un cagado con lo que van a hacer música? No van a llegar para ningún lado. Ah, no. Ese con esa computadora. No va a papá. El temer al alofoque. Lo ve todo el mundo. Exactamente. Eso es normal. Todo es un proceso. Nadie nace sabiendo. Y ya. Y todas esas personas también que se han dedicado a decir. ¿Y por qué no hablan de esto? ¿Y por qué ustedes tocan ese tema? ¿Y no tocan este? Mejor, señores. Sale. Nosotros venimos aquí a grabar dos días a la semana. No se desesperen. Porque todo eso. Sea cual sea el tema. Nosotros hablaremos en algún momento. Y si nosotros no creemos que tengamos experiencia en un tema. Traemos a una persona. Exacto. Que esté capacitada. Que esté capacitada. Que eso pasó con el tema de la depresión. Nosotros no íbamos a poner a hablar así de que, bueno. De experiencias propias. Pero necesitamos más conocimiento acerca de ese tema. No íbamos a poner que, bueno. Porque la depresión es que sigues llevando. Y nos sigue tú. No, así no. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Que por qué no hablamos de yo no sé qué. Como que uno es colegio aquí. Sí. Y que de América, de América. Sí, sí. De descubrimiento de América. Sí. Sí. Sí, yo se lo respondí. Ellos dicen eso, pero yo te apuesto que no se han graduado. Ni el bachiller tienen hecho. No, es que cuando viene a ver, uno lo hace y no le ponen interés. Exactamente. Sí. No le ponen interés porque es lo que estaba diciendo anteriormente. La gente quiere un contenido sano, perdón. Pero no lo ven. Para no consumirlo. Para no consumirlo. Lo que pasa es que si nosotros, ya que si el título pusiera de que no, es caña y le tira puya a fulanita de tal. Todo el mundo lo ve. Lo que pasa es que este país se maneja por el morbo de las redes sociales. Aquí si tú no estás metido en una controversia o tú no hablas mal de fulanito, tú ofreces pal de trompa a fulana o a fulano de tal, tú no estás en nada. Aquí estamos tratando de hacer un contenido sano, sin chismes, sin farándulas, sin opinar ni hablar de la vida de nadie. Porque para hablar de la vida de alguien hablamos de la de nosotros. Hay otra cosa que quiero decir, que dicen, no, porque esos temas, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, vuelvo y reitero, esto no es para gente de 60, 80, 90. Esto es para jóvenes. Tú no me puedes decir a mí que un joven no ha tenido casi algo, que un joven no ha pasado por una relación tóxica. ¿Qué otro más hemos hecho? Depresión. Depresión. Que un joven no ha pasado por una depresión. Otro más, dígame. ¿Qué hemos hecho pan? El ghosting. Que a un joven no lo han ghosteo, no lo han dejado hablando solo. Ustedes saben lo que el ghosteo. O sea, no me lo pueden decir que no le ha pasado. O sea, a todo joven le ha pasado eso. Usted no entiende porque usted está en otro mundo, en otra... ¿Cómo que se dice esta palabra? Otra... Sintonía. No. Eso. Otra generación. Usted es otra generación. Entonces, pues bueno, usted no entiende nada de eso. Más de la Millenium, se va a hacer lo loco ahora que no me entienden. Pues, si usted está en otra generación, usted no está entendiendo lo que estamos hablando. Pero los jóvenes sí entienden. O sea, los jóvenes son los que tienen que comentar. Los que no saben de eso, no comentan y por qué. Porque les voy a explicar el concepto del podcast. Explícale, por favor. Esto es nosotros hablando los temas que nosotros en privado hablaríamos para que así los jóvenes que se identifican con lo que nosotros decimos, lo consuman. Si les gusta, si les apetece. Nosotros no nos vamos a venir a hablar de aquí nada que a nosotros nos interese. Hablamos de los temas que hablaríamos nosotros, personalmente. Y en base a nuestras experiencias. O sea, básicamente aquí nosotros estamos teniendo una conversación entre nosotros. Exacto, un conversatorio. Una conversación entre nosotros. Lo que pasa es que lo que nosotros hablamos, queremos compartirlo con ustedes. Con ustedes y darles un consejo en base a ese tema. Claro. Y que se queden con lo que ustedes sientan, o sea, que les pueda ayudar. Y ya, eso es todo. Ay, guau, Dios mío. Porque para mí nosotros no hacemos mal contenido. Que la gente no entiende el contenido que estamos haciendo. Y yo tampoco me voy a poner a explicárselo parte por el parte. No, mira, porque esto es... Y fue lo... No, amor, eh. No, no. I'm so sorry. Mira, acaban de poner un comentario. Lo voy a ver. Está recién sacado. Uno, no. No. Pusieron uno y otra persona lo respondió. Está recién sacado. Iba a decir el nombre, pero no te voy a dar tanto bombo, mami. Pone, di que no, no. A ese podcast le hace falta dos como nosotras. Que si nos llevan, hay que dejarnos la cabina. Y eso, que ni figuras somos. Mamá, tú sabes lo que tú tienes que agarrar y hacer. Tú agarras un cuarto en tu casa, compras dos micrófonos, compras dos cámaras y te sientas con la amiga tuya que comentó también en el post. Ya, 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 ya. Tampi te sientas con la amiga tuya que comentó en el post. Habla a la sica que tú quieres. Habla y lo sube. A ver dónde van a llegar. A ver dónde van a llegar. Y tú la prendes sola con la amiga tuya. Y no etiqueta el favor para nosotros. Y la cura no contigo. A ver si es verdad que tú eres tan dura. Claro. Y punto. Tú no sabes si te agarran una silla aquí al lado de nosotros. ¿Es verdad? Pues yo sé que eso es lo que tú quieres. O dos. La tuya y la de la amiga tuya. Sí, la ponen ahí. Aquí la mesa es bien amplia. A la mesa para que vayan. Ponemos otra mesa también. Ella cabe, sí. Ponemos otra mesa. Ese estaba calentico. Recién sabido de los... Me encanta. No tiene ni media hora ese que comentar. Ay, mi gente. ¿Cuándo será? Guau, Dios mío. Más amor menos odio. Exacto. Yo no entiendo. Paz. Tanto odio que hay en esta situación. Señores, de verdad, a una de las... A alguna de las personas... Nunca parará. ...que nos haya tirado hate... De verdad, escríbanme. Escríbanme. O inscríbanos a la página de los escandalosos. No, manita. Que quiero invitarlos, de verdad. Sí, que vengan, por favor. Que quiero invitarlos. A ver si después de que salgan de aquí... Van a decir lo mismo. Pero... Sí, que vengan. Es la dos que menciónan ahí. Es talento. Es talento, claro. Es talentosa, menciónala. Déjame buscar a las talentosas. Sí, sí. Para el bien. Elisabeth. Elisa, rayita, bajo 0312. Te invito... Te invito el miércoles. Te invito el miércoles a que vengas con tu amiga Charis Mel... Aquí, a compartir con nosotros. Por favor. El miércoles no, que el miércoles hay un invitado. El viernes. El viernes. A ver si es verdad que ustedes lo aprenden. Venga. Tienen una invitación formal. Por favor. Nada, señores. Esto ha sido todo. Paz y amor. Dejen de hablar tanto tipo de rato que eso no le beneficia en nada. Gracias a los comentarios positivos porque... Sí, gracias a toda la gente que apoya y comenta cosas bonitas. Los amo a todos. Besos. Los amamos. Gracias por sintonizar con nosotros. Escandalosos.podcast en Instagram. Escandalosos.podcast en TikTok. Ángel de la Cruz. Scania Oficial con dos F. Lauren Oficial con dos F. Lilnata. Lilnata. Mi gente, bye. Eso fue todo por hoy.